Saben que yo jalé derecho Pero ese día me agarraron por la mala A pesar de que era muy serio Los carritos deportivos como me encantaban Ese día iba al Miguel Camp Ese gusto que me queda como me gustaba Y esos viajes a la playa En Coralina y en Cancún no me faltaba nada Y como voy a extrañar a los perros No quiero que lloren A mi viejito el panzón y a mi jefita los mejores Y acá de arriba los cuido Y no descuido a mis señores Siempre acuérdense del MOL Y los recuerdos son mejores En donde se me abrían las puertas Por noble y sencillo y allá en Boston fue mi escuela Pero me gustó más la siembra Allá con mi abuelo chameándole en las parcelas Una de Don Julio setenta Porque estando en vida como me gustó la fiesta No me recuerden con tristeza Viví como quise y un viaje nos quedó en puerta Tuve muchas amistades buenas, malas, las mejores Yo siempre daba mi mano así fuera rico o pobre Por mi familia la vida siempre daba mis motores Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de andarlos Difícil de caminarlos Difícil de caminarlos Y no encuentras la salida Los caminos de la vida no son como yo pensaba Como los imaginaba No son como yo creía Los caminos de la vida son muy difícil de caminarlos